Canta alegre Cantamos, cantamos el nombre de Jesús Sentimos su presencia La mano de Jesús está a nuestro lado Se mueve, se mueve, se mueve con poder El Espíritu Santo La mano de Jesús está a nuestro lado Se mueve, se mueve, se mueve con poder El Espíritu Santo La mano de Jesús está a nuestro lado Hoy más que nunca Señor Cantaremos tu nombre Con todo mi corazón maestra buena El Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Con tu poder En la lucha O en las pruebas Ayúdame Señor Con tu poder Con tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Con tu poder Con tu poder Con tu poder Con tu poder En la lucha O en las pruebas Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Con tu poder Con tu poder Espíritu Santo Ayúdame Señor Con tu poder Espíritu Santo Cada día Señor Ayúdanos con tu poder Maestro Ayúdame Señor Ayúdame Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video